suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Un saludo oscures, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Vito Roque vuelve a rechazar otra oferta astronómica de Arabia Saudí Vamos a por ello Pues bien, Vito Roque rechaza una nueva oferta de Lali Lali El brasileño sigue empeñado en jugar en el Barça Pese a los pocos minutos que está teniendo con Hansi Flick en la pretemporada Vito Roque ha vuelto a decir no al conjunto saudí de Lali Lali de la Pro League en las últimas 24 horas Aunque el club árabe insiste en su contratación y en el Barça parece complicado que pueda tener minutos El delantero brasileño no acepta por el momento abandonar la plantilla de Hansi Flick Según asegura un periodista muy importante a nivel mundial Lali Lali se habría puesto en contacto nuevamente con el entorno del futbolista para hacerle una nueva propuesta Los responsables de la entidad saudí habrían mejorado su propuesta inicial Que ya era suculenta para el Barça y muy potente igualmente para el jugador Los responsables azulgranas habían tasado la salida de Vito en unos 40 millones de euros Sin embargo Vito Roque sigue con su idea de demostrarle a los responsables del club Que puede tener minutos en el nuevo proyecto de Hansi Flick Y ha vuelto a hacer oídos sordos a una propuesta que mejoraba las cifras para el futbolista El Barça dispone ya de varias ofertas de cesión en Europa sobre el jugador Aunque en el caso de Lali Lali existe el valor añadido de que está dispuesto a afrontar Un posible traspaso que ayudaría al Barça a acercarse a los criterios del fair play económico que persigue No se descarta que Lali Lali vuelva a la carga con una nueva propuesta Aunque parece más probable que Vito Roque acabe aceptando algunas de las propuestas en el fútbol europeo que maneja el club En cualquier caso parece difícil que continúe en el vestuario azulgrana esta campaña Teniendo en cuenta los objetivos de mercado Dani Olmo y Nico Williams La confirmación de incorporaciones como Pau Víctor que están funcionando muy bien Y el elevado número de delanteros en nómina de la primera plantilla Yo no paro de flipar, de verdad Aparte de rascarse los huevos No sé qué está haciendo Deco en el Barça Es que no sé qué está haciendo Sigue sin sacar a ningún jugador importante A ninguno Y está empeñado en vender a Vito Roque El más fácil de vender Un chaval de 19 años Que puede ser uno de los mejores delanteros del mundo Mientras que un abuelo Como Robert Lewandowski Con casi 40 años Que ayer Se ha vuelto a arrastrar en el Clásico contra el Real Madrid Hizo un partido mediocre Mediocre Uno de los peores que he visto de Robert Lewandowski Y Beco No tiene los cojones De sacarlo Y eso que Que Robert Lewandowski va a cobrar 35 millones de euros esta temporada Más que Kylian Mbappé Como sueldo Y sin hablar de Ferran Torres De Rafinha que es una venta estratégica Que se tiene que ir también Entre otros Y solamente Tiene Entre ceja y ceja Vender al más fácil de vender Que es Vito Roque Yo voy a esperar Hasta que se cierre el mercado Y ahí voy a hablar Claro y alto Seguimos con la actualidad Esto Barcelona Mañana podría hacerse Oficial La cesión De Orión Romeo A su antiguo equipo En Girona Es una buena noticia Vamos a por ello Pues bien Todas las claves De la salida De Orión Romeo Del Barça al Girona El centrocampista Al que le quedan Dos años de azulgrana Estalla en Barcelona Tras abandonar La concentración azulgrana En Estados Unidos Para firmar Por el equipo De Montelivi La decisión La tomó El propio jugador A mitad de semana Después de valorar Su rol En el equipo Y se lo comunicó A Hansi Flick Y a la dirección deportiva Los dos clubs Negocian las condiciones Con la cesión Como punto de partida Y la operación Se resolverá Entre hoy Y mañana La segunda etapa De Orión Romeo En el Barça Ha durado Apenas Una temporada El medio centro Ya se encuentra En Barcelona Después de abandonar La gira azulgrana Por Estados Unidos Con la intención De incorporarse De nuevo Al Girona La operación No está cerrada Aunque los dos clubs Confían En llegar a un acuerdo Este fin de semana Las conversaciones Parten De una cesión La decisión La ha tomado El propio jugador De Wildecona Después de valorar Su rol En el equipo Y su papel La próxima temporada Hasta mitad De semana La situación De Orión Romeo En el Barça Era la de un jugador Más de la plantilla Hansi Flick Le había comunicado Que contaba con él Y que quería Verle Durante los partidos Por tierras americanas Había intervenido Como suplente Ante el Manchester City Pero tenía reservado Un puesto protagonista Frente al Real Madrid El segundo de la gira El encuentro Ante los ingleses No había influido Y el de Wildecona Ya hacía días Que le daba vueltas Al asunto A mitad de semana El jugador Informó al club Que intuyendo Cómo iba a ser Su rol En la plantilla Quizás Con pocos minutos Prefería probar En un equipo En el que tuviera Un papel Más relevante Como el Girona Michel Y Quique Carcel Ya le habían trasladado En repetidas ocasiones Su interés Para que regresase A Montelivi Pero ha sido ahora Cuando ha dado El visto bueno Definitivo Oriol Romeu No solo vuelve A un equipo Donde se sintió Muy bien Sino que también Juega En la Champions League Una vez Tomada la decisión Y explicada Al técnico Y a la dirección Deportiva El jugador Regresó a Barcelona De inmediato La operación No está cerrada Todavía Aunque los clubes Explican A un medio Deportivo Cule muy importante Que se resolverá En las próximas horas Al haber documentación De por medio No aventuran A decir Si será hoy O mañana O si el anuncio Será el lunes Las negociaciones Ya abiertas Parten de una cesión Con una posible opción De compra Oriol Romeu Firmó por tres temporadas Y esta debía ser La segunda Del centrocampista De Azulgrana El centrocampista Deuz de Cona Fichó por el Barcelona La pasada temporada Por 3,4 millones Y por tres años Como plan B Para la posición De medio centro La lesión De Frenkie de Jong Con el que formaba La pareja De medio centros Colapsó Y su rendimiento Comenzó a declinar Perdiendo protagonismo Con todo Disputó 37 partidos oficiales 17 de titular Por cierto Hay que agradecer El esfuerzo Que ha hecho Oriol Romeu Con el Barça Va a cobrar Menos en el Girona Esta temporada Que lo que cobraba En el Barça La temporada pasada Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Nico Williams Destroza Al Bilbao Con esta auténtica Bomba Que acaba de anunciar Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Nico Williams Ya ha dicho A su todavía Club del Bilbao Que va a jugar En el Barça Esta temporada La misma fuente Afirma Que Nico Williams Ha dicho textualmente A la entidad Bilbaína Que solo está esperando Que el Barça Entre la nueva regla Del Fair Play 1 a 1 Para cerrar su fichaje Por el Club Blaugrana Para las siguientes Cinco temporadas Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido De grandísima noticia De hoy Amigos Cures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós ¡Adiós!